Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos reparar error code 1 de Valorant. Para iniciar, da clic derecho sobre el menú Inicio y selecciona Administrador de tareas. Aquí, selecciona cualquier proceso de Riot y pulsa en Finalizar tarea para cerrar su proceso. Después de esto, en el cuadro de búsqueda ingresa Firewall. Selecciona Firewall de Windows Defender. En esta ventana, da clic en Permitir una aplicación o una característica a través de FeeWall de Windows Defender. Tras ello, pulsa en Cambiar configuración. Después de esto, selecciona la opción Permitir otra aplicación. En la ventana emergente, da clic en Examinar. Vas a ir a la ruta que ves en pantalla para elegir Valorant. Pulsa en Abrir y luego en Agregar. Finalmente, confirma que ambas redes estén activas para Valorant. Da clic en Aceptar. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. Gracias. ¡Gracias!